Hemos tenido en la semana pasada un caso de dengue positivo importado, notificado por una institución privada correspondiente a un paciente que venía de estar en Brasil. Y es una persona del interior que se ha tratado ambulatoriamente, 56 años. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente bien, tratamiento ambulatorio sintomático y no ha tenido mayores problemas. Mientras este año ya se confirmó el primer caso de dengue importado en Córdoba, el Ministerio de Salud busca en 600 casas de 30 barrios de la ciudad saber qué cantidad del mosquito Aedes aegypti que produce dengue y chikungunya hay en la ciudad. Los brigadistas están recorriendo las viviendas. Un florero dentro de la casa, por ahí tienen plantas en remojo para que enraicen. También vemos esos recipientes, los portamacetas, juguetes que quedan por ahí en el patio y cuando llueve se llenan de agua. Hay que revisar cualquier tipo de recipiente artificial y ver si tiene agua, a ver si encontramos larvas de Aedes aegypti. ¿Ustedes toman una muestra del agua? Nosotros tomamos una muestra del agua, hacemos la encuesta y después en laboratorio identificamos que sea Aedes aegypti y hacemos una cuantificación larval. Esta mañana en algunas casas ya se detectó la larva del mosquito Aedes aegypti. Sí, 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 está confirmado. Por más que siempre tomo todos los recaudos, está confirmado. ¿A dónde estaba? Estaban en los portamacetas que quedó con agua residual de la lluvia. Es de la lluvia que quedó de las lluvias pasadas. Y lo que viene de febrero con mucha lluvia y calor es esperable un aumento de este índice, como sucede todos los años. Y progresivamente en marzo, abril hasta mayo sigue una pequeña curva ascendente. Desde el Ministerio le solicitan a la población que permite el ingreso de los brigadistas a las viviendas tomando ciertas medidas de seguridad. Sí, tiene una identificación, tiene un chaleco con el logo del Ministerio. Además en la identificación figura el documento. Entonces una forma es corroborar el número del documento con la identificación.